Guachipato en el calentamiento previo y Colo Colo al campo de juego. Cerca de 20.000 personas en un estadio que usted conoce bien, Puente. Así es, tuve la suerte de participar, participamos en la inauguración de ese estadio. Hace muchos años atrás. Ibo Asay, Jorge Torres, Carlos Roble, las autoridades. Roble es el árbitro, Ibo Asay y Torres los capitanes. La cancha pesada porque había llovido, como en gran parte de nuestro país. El saque de Marcelo Ramírez. Ibo Asay, se le escapa la pelota a Ortega, el arquero Guachipato, que fue buena figura. José Luis Sierra, mejor jugador de Colo Colo. Alegría, sale Ortega, Emerson de Ortega. La salida oportuna y después la suerte de recibir la pelota en su lugar. Ugarte en la habilitación en profundidad. Y aquí me parece que hay penal, ¿eh? No toca la pelota. Muñoz. Toca en el muslo, ahí. Lo desestabiliza a Wilson Contreras. Penal que probablemente Carlos Roble no observó. Y acá es Marcelo Ramírez quien corrige un error defensivo, ahí. Se le baja acá lo que sale, Wilson Contreras, y sale muy bien Marcelo Ramírez a los pies del atacante Guachipato. Guachipato explotó mucho el pelotazo. Se refugió en su sector y salió con pelotazo para Wilson Contreras y Arancín. José Becerra, Emerson, y achica muy bien Ortega y levanta a Emerson. Lo obliga a apurarse en la jugada. Basay Muñoz. José Becerra, generador de las mejores ocasiones Colo Colo. Emerson, Basay, alegría, rebote, Basay, lanzamiento de esquí. Despeje José Luis Sierra y la contención apropiada a la exigencia de Ortega. La pelota se le metía en el primer palo, porque ahí generalmente se envía el centro. Esta jugada es muy buena, merecía hacer gol. ¿Qué le parece? ¿Cómo fueron tejiendo Basay? La levanta, pero sin puntería. Vergara, Sierra, Basay, ahí está. El último toque es el que le falló, pero era lo que correspondía, ya que Ortega lo achicó bien, no acertó con el árbol. Era el top gol de la fecha, pero no fue. Final del primer tiempo. Bueno, lo que pasa es que Colo Colo, si transfiera Fernando Vergara, quiere enviar a préstamo a Manuel Neira. Por lo menos iría a comer hamburguesa. Ahí, achica muy bien Ortega, ante Ivo Basay. De José Luis Sierra a Ivo Basay. Metió muy buenos pases el Cote. Alegría. Ya está Frank Lobos en el campo, salió Muñoz lesionado. Y el remate sorpresivo, Franz Arancilla. Un gol al cual no nos tiene acostumbrado Arancilla. Ahí no batina Juan Carlos González. El derechazo sorprende incluso a Marcelo Ramírez. Y se le complica el partido a Colo Colo, que llegaba más. Pero goles son amores y las demás buenas razones. Y el festejo, perdón. Seis minutos del segundo tiempo. Y se va con todo Colo Colo. José Luis Sierra, Emerson, Vergara. Emerson y otra vez Ortega. Muy buena figura, la arquero de Guachimato. Cometió un solo error, que veremos más adelante. La deja pasar Emerson. Y Boasay. José Luis Sierra, otro pase gol. Vergara, se enreda. Hay un hombre guachipato, que parece que es Umaña, que la puntea. Y Francisco, el Murci Roja, le enmienda a la plana a todos los delanteros con ese derechazo. Para comenzar a aclarar el partido a Colo Colo. Francisco Roja para los ambos. Inclusive la pelota pasa entre las piernas de Cárquez. O sea, tuvo la precisión y la fortuna necesaria, como a los 12 minutos, lograr el empate Francisco Roja. Wilson Contrera. Frank Arancidia y su velocidad. El taco. Cartes. Y sobre el pórtico de Marcelo Ramírez. Un golpe guachipato. Otra vez el golpe. Vergara. Y atención, se le iba la pelota. Sale precipitadamente Ortega. Y es penal. Innecesario, pero penal. Ahí lo toca, abajo. Penal muy claro. Indiscutible. Absolutamente evitable. Toca la pelota. Vergara es clarísimo. Entonces llega tarde. Ortega lo derriba. Es penal. Carlos Robles lo señala. E Ivo Basay lo conviene. Lo de siempre. Ivo Basay a la parte media del arco. A la central del arco. Ortega opta por su lado derecho. Aquí lo vamos a ver mejor. Y se le anduvo encallando José Luis Sierra para patear el penal. Pero Basay puso delante su jineta y por eso que está tan contento. Como buen capitán, en una instancia muy decisiva. Y así Colo Colo, luego de este remate José Luis Sierra, se mantiene en el primer lugar y gana el encuentro que se le puso muy difícil en el segundo tiempo. Reacciones.